Y para la primera pregunta a la presidenta, tiene la palabra la señora Serra. Gracias, presidente. Señora presidenta, ¿cómo va a la sugestión al frente de la crisis del COVID? Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Señoría, en primer lugar, quiero celebrar su incorporación a estos plenos y desearle todo lo mejor en su vida personal. Siendo una región tan castigada, hemos hecho lo imposible con los medios que teníamos. Siempre diré que ojalá todos hubiéramos actuado antes, pero también tengo la certeza de que hemos salvado muchas vidas. Gracias. Señora Serra. Señora presidenta, gestionar una crisis de estas características no era sencillo. El confinamiento, la incertidumbre, la amenaza que tenemos enfrente, lo ha hecho todo realmente difícil. Pero lo que estamos sufriendo los madrileños con usted al frente no se resume en una mala gestión. Tiene otras explicaciones. La primera explicación es que usted ha utilizado esta crisis para aparecer como oposición al gobierno estatal. Ha utilizado la crisis y el dolor para su interés y su protagonismo personal y partidista. Así se explica que se haya dedicado a mentir, por ejemplo, colgando carteles en los centros de salud que usted misma ha cerrado diciendo que eran un cierre por parte del gobierno estatal. Se explica que se haya dedicado a crispar y a contaminar el debate público, incluso animando a los manifestantes del barrio de Salamanca que nos ponían en riesgo a todos. Se explica cómo convirtió el acto de IFEMA, que debería de haber sido un homenaje a los profesionales, en un acto propagandístico a pesar de lo mismo, de no estar de acuerdo a las medidas de seguridad. Todo para una foto repartiendo bocadillos mientras estaba dándole comida basura a los niños vulnerables. Pero hay otra razón que explica su función en esta crisis. Mire, a la mayoría de los madrileños esta crisis sí nos ha unido. La gente en los momentos más difíciles ha hecho un enorme ejercicio de responsabilidad y también de empatía. Hay miles de iniciativas en los barrios que están sosteniendo a las personas que más difícil lo están pasando. Pero hay sobre todo una lección que hemos aprendido con más fuerza y es que para protegernos y para cuidarnos hay que defender lo público. La crisis sanitaria necesita más sanidad pública. La crisis social y económica necesita más gasto público para hacer frente a la emergencia social, la emergencia de las colas de aluche, la emergencia de las colas del hambre, que son solamente la punta del iceberg. Pero usted es incapaz de ofrecer una salida justa a la crisis y es incapaz de aprender esta lección. De hecho, en el Partido Popular siempre han utilizado las crisis como una oportunidad, una oportunidad para recortar lo público, como las 14.000 plazas de educación que pretenden recortar, una oportunidad para privatizar el hospital Niño Jesús, una oportunidad para sus millonarios como Florentino, que después de donar 450.000 euros a bombo y platillo, lo que ha hecho es recibir un contrato de 7 millones de euros. Hay algunos que siempre ganan, como su amigo Sara Sola, pero hay algo que no se va a entender nunca y es que hayan dado una orden que prohibía derivar de las residencias de mayores a las personas enfermas de COVID al hospital. Una orden para excluir a los enfermos su derecho a la salud en función de su grado de dependencia. Esto es algo que nunca se va a comprender porque han hecho algo que no era salvar vidas, sino dejar a nuestros mayores morir. Gracias, señoría, señora presidenta. Muchas gracias, presidente. Todo el mundo sabe que esta comunidad fue la autonomía que despertó a España. Y siempre tendrán que pensar qué hubiera sido de nuestro país si este gobierno no hubiera reaccionado frente a los intereses políticos de algunos de los que están ahí enfrente y no hubiéramos tomado esas medidas tan necesarias. Probablemente el contagio se hubiera multiplicado a lo exponencial, algo por lo que nunca van a pedir perdón, por lo que veo ni van a reconocer parte de la culpa en todo esto. Ustedes estaban delante cuando yo decreté el cierre de los colegios, una medida tan difícil. Estaban delante cuando dimos esa rueda de prensa para explicar esas medidas tan difíciles. Y en poco tiempo España se confinó mientras moría tanta gente y los servicios públicos se sometieron a una carga inusual, a una presión nunca vista. Y mientras tanto nosotros, ¿qué hicimos? Triplicar las UCI, creamos IFEMA que curó a 4.000 pacientes, reforzamos el personal sanitario, medicalizamos hoteles, reforzamos las plataformas educativas online para 600.000 alumnos, decretamos el luto oficial, que va a durar 70 días, pusimos el plan de choque en las residencias, hemos traído 1.200 toneladas de material, hemos ayudado a los autónomos, hemos creado esa moratoria para el pago de los impuestos, ya ha funcionado, porque ahora ya tenemos muy pocos contagios y muy pocos fallecidos. ¿Y sabe qué? Sin su ayuda, nunca sin su ayuda, teniendo en cuenta que ustedes gobiernan, que ustedes tienen la vicepresidencia en la Moncloa y que tienen muchísimo poder y que en toda esta crisis se han quedado en casa, eso sí, haciendo lo que ustedes precisamente me achacan a mí, que es un plan oculto, que cada vez lo es menos, y es precisamente mover su interés. En la vida todo se mide en construir o en destruir. Y mire, ahora son tiempos de recompensar el esfuerzo del trabajo de todas aquellas personas que con ilusión quieren reconstruir, del sacrificio, de la valentía, del riesgo de acompañar al ciudadano y hacerlo con ilusión y con amor, no con el odio con el que ustedes siempre están en la política. Ese odio visceral por romper España, por crear desigualdades entre comunidades, por imperar con ese discurso de la división social entre ricos, pobres, hombres, mujeres, siempre creando dolor, siempre creando miseria. Allá es donde gobiernan, son ustedes los únicos capaces de gobernar Venezuela, el país con mayor reserva de petróleo del mundo y no tener una sola gota de gasolina para sus ciudadanos. Y están otra vez desmembrando España y lo están intentando ustedes precisamente con ese plan que no es ya nada oculto contra los jueces, contra los fiscales, atentando contra las instituciones, contra los empresarios, contra los medios, contra la oposición para darle, eso sí, el futuro laboral de todos los españoles al entorno de la ETA, dividiendo esas regiones, llevándonos a la miseria más absoluta. Y me hablan ustedes de reconstrucción en vuestras manos, en manos de Podemos. La reconstrucción es imposible porque son únicamente amigos del odio y de la destrucción. Son peores que el virus. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta.